¿Qué soy adicta a leer? Así es como suena mi cabeza cuando no estoy leyendo o no he leído durante mucho tiempo. Y así es como suena cuando leo regularmente. Tener una mente que sobrepiensa o en la práctica del overthinking, que piensa demasiado. Es muy duro porque solo quiero que haya silencio ahí arriba. Y una de las formas en las que consigo que eso pase es leyendo. Que me encanta leer tampoco significa que lea 200 libros al año o a una cifra abismal. Es más, creo que el máximo número de libros que me he leído en un año son 24. Que es mucho para algunas personas pero para otras tampoco es tanto. Cuando digo que soy adicta a leer me refiero a tomarme mi tiempo con los libros que me estoy leyendo. Y eso puede ser un mes o una semana si el libro me engancha demasiado. Los géneros que más leo son ciencia ficción o drama. Pero también hay veces que leo cosas de autoayuda. Pero tengo que decir que ese no es mi género favorito. Cualquier cosa que me haga pensar... Eh, libros que me hagan pensar un género. Bueno, si lo es, pues ese es mi género favorito. Pienso que no hay nada como las palabras escritas por otro ser humano que a veces sientes que las han sacado de tu propia cabeza. Encuentro mil y unas razones o infinitas razones por las que leer. La más obvia es entretenimiento. Obviamente podemos entretenernos con la televisión, con Netflix, con YouTube, con TikTok, etc. Pero para mí no es lo mismo. Leyendo por entretenimiento puedo estar horas. Mientras que viendo algo en TikTok solo puedo estar minutos. Leer durante horas mantiene la imaginación muy activa. Por ejemplo, cuando te lo dan todo dado. En la pantalla tu cerebro no se imagina demasiado. En cuanto con libros, aunque sean muy descriptivos. Lo que yo me imagino no es lo que tú te vas a imaginar o no exactamente. Al cerebro del autor o del escritor que ha escrito este libro. Que va a forzarte a pensar, a imaginar personajes, ciudades, etc. No hay nada como ello. Recientemente vi esta frase que dice You're given the framework, but you build the house. Y creo que esta frase es muy específica en cuanto a este libro. Quiero decir, a este vídeo de YouTube. De por qué leer o por qué soy adicta a leer. Y es que cuando tú lees un libro te dan el framework. Pero es tu cabeza la que crea la casa. Espero que eso tenga sentido. Las interpretaciones de una novela son infinitas. Tu versión de un libro dice muchísimo de ti por cómo lo interpretas. Y la forma en la que tú lo interpretas va a ser muy diferente o diferente a la que yo interpreto. Leer es como ir al gimnasio. Mucha gente quiere tener un buen cuerpo. Pero no todos hacen el esfuerzo de ir al gimnasio. De la misma forma, la gente quiere leer, pero la parte más dura es levantarte y coger ese libro. No solo coger el libro, sino también acabarlo. Siguiendo con la analogía del gimnasio. Cuando tú vas al gimnasio y ejercitas los músculos, de la misma forma creo o veo yo leer. Es como que estás ejercitando tu alma, la cabeza, los ojos, etc. La forma en la que tú ves el mundo, básicamente. Pero creo que no hace falta leer clásicos para llegar a eso. Obviamente todos queremos leer los mejores libros que hay. Pero no es fácil leer clásicos. De forma que los músculos también necesitan ser practicados para poder hacer ciertos ejercicios. Para leer clásicos es lo mismo. Y para eso recomiendo leer despacio. No hace falta leer 20 libros al año. Con que leas 3 y que los leas despacio. Y que te hagan pensar. Eso ya es bastante. Otra forma de ir al gimnasio, cuando me refiero a leer, es leer un libro dos veces. Y esto, por ejemplo, lo comparo con ver Harry Potter más de una vez. Cada vez que veo Harry Potter me doy cuenta de algún mini detalle que no había visto antes. Y cuando lees un libro más de una vez pasa lo mismo. El orden en el que leo libros. Cuando decido leer un libro, no es una decisión del todo trivial. Pero tampoco consciente. Si veo el orden de los libros del año pasado. Por ejemplo, si me pongo a ver mi aplicación de Goodreads. Puedo ver cómo me sentía o qué cosas estaban pasando en mi vida durante ese periodo. Y a qué tipo de personajes querría verme. Por ejemplo, actualmente me estoy leyendo Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, ya os podéis imaginar por qué estaría cogiendo yo ahora un libro. By este escritor ruso. Lo que quiero decir es que los libros que coges o los libros que decides coger. A menos que tengas un plan. Cosa que no recomiendo porque si me pongo un plan de que quiero leerme. No me voy a sentir como que lo quiero leer. Prefiero leer dependiendo de cómo me sienta. Por eso os digo que si ahora veo los libros que me he leído el año pasado. Puedo ver qué tiempo era verano. Qué tiempo era invierno. Solo por el tipo de libro que me estoy leyendo. Otra cosa que recomiendo es llevarte libros a todas partes. Es como si tuvieras un universo escondido en tu bolsillo. Básicamente. Hay veces que voy a la oficina en tren. Y pues me tardo como una hora y esperando el tren. 15 minutos. Una hora en el tren. Una hora volver en el tren. Que podría estar en TikTok o en YouTube o escuchando música. Todas esas cosas están bien. Hay veces que no me apetece leer. Pero la mayoría de veces sí que estoy leyendo. Porque aunque lea 15 minutos esperando mi tren. Esos 15 minutos he vivido una vida diferente. En comparación con viendo lo que está haciendo la gente en Instagram. Y eso. Como os he dicho. Si quieres llegar a un nivel donde leer se vuelve un hobby. Y es algo que de verdad disfrutáis. Yo empezaría con leer libros de temas o de géneros que de verdad os interesan. Y que no estáis leyendo solo por decir que estáis leyendo algún autor específico. O algún género específico. Una vez hayas llegado a un nivel donde os encanta leer. Ya me movería a los clásicos. Uno de los libros que os recomiendo para empezar. Serían libros que son light en comparación con clásicos. Pero que al mismo tiempo son libros tan buenos que os van a hacer encantar leer. Uno de ellos es The Overstory by Richard Powers. Y este libro habla de la relación de los humanos con los árboles y la naturaleza en general. Luego también os recomiendo The Three Body Problem by Sishin Liu. Que va a ser una serie pronto. Así que leeros el libro. Y ese libro es ciencia ficción. Y va de cómo los humanos reaccionarían si encontráramos aliens. Y para acabar con este video os voy a leer uno de mis intros favoritas. En el libro The Overstory by Richard Powers. First, there was nothing. Then, there was everything. Then, in a park above the western city after dusk, the air is raining messages. A woman sits on the ground, leaning against a pine. Its bark presses hard against her back, as hard as life. Its needles send the air and force hums in the heart of the wood. Her ears tune down to the lowest frequencies. The tree is saying things, in words before words. It says, sun and water are questions endlessly worth answering. It says, a good answer must be reinvented many times from scratch. It says, every piece of earth needs a new way to grip it. There are more ways to branch than any cedar pencil will ever find. A thing can travel everywhere, just by holding still. The woman does exactly that. Signals rain down around her, like seeds. The rock runs far afield tonight. The bends in an elders speak of long-ago disasters. Spike of pale, chingropine flowers shake down their pollen. Soon they will turn into spiny fruits. Poplars repeat the wind's gossip. Permjons and walnuts set out the rivals of rowans in their blood-bread clusters. Ancient oaks wave prophecies of future weather. The several hundred kinds of hawthorn laugh at the single name they're forced to share. Laurels insist that even death is nothing to lose sleep over. Something in the air's scent commands the woman. Close your eyes and think of willow. The weeping you see will be wrong. Picture an acacia thorn. Nothing in your thought would be sharp enough. What hovers right above you? What floats above your head right now? Now? Trees even further away join in. All the ways you imagine us, bewitched mangroves up on stills, nutmegs, inverted spade, gnarled Baja elephant trunks, the straight-up massile of a soul, are always amputations. Your kind never sees us whole. You miss the half of it, and more. There's always as much below ground as above. That's the trouble with people. The root problem. Life runs alongside them. Unseen. Right here. Right next. First, creating the soil. Cycling water. Trading in nutrients. Making weather. Building atmosphere. Feeding and curing and sheltering more kinds of creatures than people know how to count. A chorus of living wood sings to the woman. If your mind were only a slightly greener thing, we'll drown you in meaning. The pine she links against says, Listen, there's something you need to hear. Here we go.